voy a estar usando tres de estas peceritas de vidrio y estos ornamentos pequeños también voy a utilizar silicón caliente he cortado dos círculos en cartón uno más grande y el más pequeño mide el ancho de la pecerita más grande de la parte de arriba así y ahora voy a pegar el círculo pequeño en el más grande ocupando suficiente silicón caliente y tratando que quede en el centro voy a tomar la pecera más grande y como miro que queda bien voy a continuar empezaré a decorar la parte de abajo de ese círculo con estos pequeños arbolitos que los estuve comprando por un dólar los dos así en la tienda del dollar tree y los voy a estar pegando con silicón caliente en el círculo más pequeño tratando de que todos los ornamentos que voy a usar queden en ese círculo pequeño también he hecho ese pequeño puente o una grada se puede decir y arriba le he puesto algodón para que simule la nieve y lo voy a estar pegando también con silicón caliente también hice este que es como una lámpara un farolito así le puse una pequeña ramita de pino simulando una corona y la voy a estar colocando ahí este es no bueno este hombre de nieve es con temática como de nacimiento chicas o no sé de navidad porque los ornamentitos que tiene adentro son cosas de navidad un santa otro que están leyendo la biblia o algo me gustó mucho esta idea y la estuve viendo en pinterest y quise recrearla porque es diferente voy a estar usando esta luz led así de esta luz de mentira y para simular la nieve estoy usando fibra de esa que traen las almohadas porque chicas no tengo nieve y entonces voy a usar lo que yo tengo a la mano que es esta fibra de almohada así le voy a poner así en la parte de atrás si ustedes tienen nieve pues sería mejor creo que la nieve está que venden en spray así que la venden en walmart en un bote esta podría funcionar perfecto pero yo cuando fui a buscar no encontré entonces estoy usando esto por ahora tal vez más adelante le pueda colocar nieve de la de esta de spray y aquí estoy cubriendo lo más posible que puedo todos los ornamentos que he colocado y prendí la luz para que ustedes vean cómo se ve ahora voy a estar tomando la pecerita más grande y la voy a poner así encima del ornamento y voy a continuar con la otra mediana le voy a poner suficiente silicón caliente y voy a tratar de centrarla sobre la pecera más grande ahora voy a tomar los otros ornamentos que tengo chicas pero voy a cortar un pedacito de cartón para pegarle en la parte de abajo para que quede con altura porque tengo unas bolitas de nieve aquí y esto le voy a estar colocando a la pecerita entonces no quiero que se vean tan hundidos y voy a empezar con esa camioneta roja que se está usando mucho esa troca y en la pantalla mis amores están viendo la lista de todos los vídeos que yo les tengo aquí en el canal por si quieren checarlo y pasar a ver todo mi contenido tengo muy buenas ideas chicas con reciclaje otras glam otras rústicas es que les recomiendo que chequen mi contenido para que tomen más ideas mis amores y aquí adentro si ustedes no pueden conseguir estos ornamentos chicas y chicos pueden usar este las esferas esas navideñas las bolitas o crear sus propios ornamentos así muy fácil ahora voy a echarle esta nieve en bolitas en la parte de abajo no le puse eso porque esa parte de abajo se va a estar moviendo entonces se va a salir la nieve por eso voy a ocupar en spray ahora voy a colocar la tercera pecerita en la parte de arriba y voy a usar esta herramienta de mi esposo para ver que todo quede derecho o este nivel que todo quede anivelado y ya cuando la tenga nivelada pues voy a pegar alrededor con silicón caliente y también voy a estar colocando algunos ornamentos de esos pequeños en la parte de arriba que esta sería como la cabecita de este hombre de nieve de este snowman y voy a colocar unos cuantos recuerden ponerle una pieza de cartón en la parte de abajo para cuando le echen la nieve no se hunda todo no quede atascado todo eso ahí y ahora voy a echarle la nieve artificial así en la parte de arriba y aquí hice un círculo chicas y voy a utilizar este fieltro esto lo hice de cartulina y este va a ser el sombrero de mi es nombre si ustedes quieren omitir este paso pues también en el dólar triven de los sombreritos pero yo no he podido encontrar la verdad que la gente está comprando muchos artículos chicas y las tiendas quedan vacías entonces yo voy a crear mi sombrero aquí a mi manera con lo que yo tengo aquí en la casa una vez que ya lo tengo cubierto así con este fieltro negro voy a estar pegando la parte de arriba este la copa del sombrero esta así con suficiente silicón caliente así y lo estaré decorando con una cinta en color rojo así que sea el lazo de este sombrero cortaré una pequeña parte y la decoraré también con estas ramitas de pino aquí en la parte de enfrente y también le colocaré algunas cherries en color rojo ya esto es opcional chicas y chicos ustedes deciden cómo decorar el sombrerito si lo quieren de otro color o no le quieren poner sombrero esta ya es cosa mía y no sé tal vez alguna de ustedes les guste mi idea y es así como se ve chicas este hombre de nieve así es como ha quedado me pareció muy bonito se ve diferente le coloqué ese lastito en la parte de arriba como su bufanda pero también se puede usar sin ello me pareció muy bonito y muy económica esta manualidad espero que también a ustedes les esté gustando y escríbanme los comentarios si la recrearían para su hogar yo la voy a estar usando en diferentes áreas de mi casa yo le voy a estar dejando las tomas aquí en diferentes 2 3 3 4 4 5 dos cubetas de aluminio de este tamaño pintura acrílica blanco y gris también voy a necesitar uno en color negro estas ramitas así decorativa en color rojo y estas ramitas de pino en color verde dos brochitas esta cinta el color de su preferencia y también voy a ocupar lazo o soga voy a empezar cortando el alambre de las cubetas con esta cortadora de metal y ahora voy a echar los tres colores de pintura aquí en este recipiente y voy a empezar a pintar la cubeta de aluminio de esta forma es para que no quede ese brillo y le dé un estilo como más rústico este es mi gusto si ustedes quieren pueden saltar este paso pueden dejarla en blanco o el color de su preferencia y mientras pinto esta cubeta quiero enviar un saludo muy fuerte y muy cariñoso a Sandrita sé que estuviste de cumpleaños el pasado 25 aquí estoy yo saludándote tarde pero seguro muchas bendiciones que Dios te dé muchísimos años más un abrazo grande para ti amiga cuídate mucho una vez pintadas voy a dejarla secar y ahora voy a estar uniendo las dos ramitas verde así para que le dé más volumen una sobre de otra de esta forma que quede así tomaré una de las cubetas y doblaré esta parte y se la colocaré encima lo que trato de hacer aquí son unas campanas navideñas para colgarlas en la puerta o en cualquier lugar que usted quiera decorar que se vea bonito para esta temporada de navidad que ya casi se acerca chicas hay que prepararlas con tiempo y esto es lo que estoy creando esta idea la mire en una tienda y valía más de 40 dólares estas dos campanitas navideñas y yo quise recrearlas unas porque las voy a necesitar para mi decoración en mi hogar ahora que ya las tengo así voy a pegarle una parte de lazo en la parte de arriba y como ven tuve abriendo el lazo para que fuera más este delgado que no estuviera tan grueso y así va quedando voy a cortar unas bolitas de estas rojas y se las voy a estar pegando sobre las hojas verdes voy a hacer a pegarlas con silicón caliente y el mismo procedimiento voy a hacer en la segunda campana navideña cortaré un pedazo de cinta y se la pegaré arriba para tapar ese defecto y como ven en la soga le hice así un nudito porque esa base es la parte donde se va a colgar una vez terminado este paso voy a tratar de hacer un moño chicas y chicos yo no soy experta haciendo moños yo voy a hacerlo a mi manera y esto se lo voy a pegar en la parte de arriba de mi campana navideña esto es más que todo decoración tomaré la tijera y estaré cortando así de esta forma en cada una de las puntas y esta manualidad ya casi va a estar terminada chicas y chicos algo muy fácil y económico de realizar y aquí la colgué en una de las puertas de uno de mis baños solo para mostrarles a ustedes ya más adelante van a ver donde las coloqué y el moño pues no quedó tan mal pero yo sé que ustedes pueden hacerlo mejor y ahora vamos con la otra idea que es un cuadro decorativo y para ello voy a estar reutilizando este cuadro viejo que yo ya tenía y lo voy a estar pintando en color blanco con esta pintura acrílica que usé en el primer proyecto y le voy a estar dando dos o tres capas para que me quede con mejor acabado quede más blanco una vez que he terminado con esto tengo estas letras que las estuve comprando a 75 centavos y voy a forrarlas con esta misma cinta que ocupamos en el primer proyecto voy a forrarla de una en una pegándole esta cinta decorativa así con silicona caliente una vez que he terminado ya así me han quedado las letras tomaré el cuadro de madera ahora estaré poniendo el vidrio para atrás se lo pondré de nuevo muy cuidadosamente para no cortarme aunque el vidrio no se rompa tan bien y así ha quedado y voy a estar colocando las letras o la palabra joy de la forma que más me guste ahora tomaré dos ramas de pino y estaré colocándosela así en la esquina estaré dándole una forma bonita y ya cuando la tenga como yo la quiero pues voy a estarla asegurando con un alambrito o algo yo tengo estos que los compré en el dólar y con eso voy a estar asegurando estas ramas de pino entre sí la decoraré con estas bolitas rojas también para que le dé un poco más de color y combine con las letras y ahora sí voy a pegar con suficiente silicón caliente estas ramas hacia mi cuadro de madera este cuadro es reciclado chicas lo he utilizado en varios proyectos ya ahora voy de nuevo a tratar de hacer un moño pero esto voy a hacerlo de otra forma a ver si me sale este cuadro decorativo navideño chicas yo lo miré en pinterest esa fue mi inspiración pinterest y me gustó mucho para ponerlo arriba de mi chimenea creo que se va a ver lindo y chicas aquí está esto que es un moño supuestamente para mí yo tenía la idea en la cabeza pero a la hora de hacerlo yo no sé qué fue lo que me salió aquí pero bueno ahí voy a aprender algún día y es algo así que ha quedado no quedó tan tan mal pero bueno voy a cortar un pedazo más de cinta y se lo voy a estar poniendo abajo porque así como que se ve muy simple voy a cortar un pedazo de cinta así más largo y voy a pegárselo así en la esquina y ahora sí voy a pegar este moño sobre esta cinta así ahora sí ya parece un moño ya queda más bonito y así es como ha quedado en la parte de atrás estuve poniéndole lo mismo la misma cinta del mismo color asegurándola bien con silicón caliente ahora sí que y así así Gracias.